Cuando hablamos de tomar unas vacaciones, a menudo pensamos en gastos como alojamiento, transporte, alimentación y actividades. Sin embargo, con un poco de creatividad y planificación, es posible disfrutar de unas vacaciones increíbles sin gastar una fortuna. Aquí te presentamos 4 ideas para ahorrar en tus próximas salidas familiar. 1. Viaje en temporada baja. Opta por viajar durante la temporada baja en lugar de periodos de mayor demanda, además de encontrar precios más bajos en alojamiento y transporte. También evitarás las multitudes, lo que te permitirá disfrutar de una experiencia más relajada y auténtica. La flexibilidad puede ser tu mejor aliada para ahorrar dinero en viajes. Mantén tus fechas de viaje flexibles para aprovechar las tarifas más bajas. 2. Hospédate en lugares alternativos. Considera opciones de hospedaje más económico, como alquilar un apartamento o una habitación en una casa local, a través de plataformas como Airbnb. Esto no solo puede ser más económico que un hotel, sino que también te brinda la oportunidad de vivir como un habitante local. 3. Cocina tus propias comidas. Comer en un lugar turístico puede ser muy costoso. Por ello, opta por cocinar alguna de tus comidas en donde te hospedas. Visitar mercados y tiendas para comprar ingredientes locales también puede ser una aventura cultural divertida. 4. Explora destinos locales. A veces, las mejores aventuras están más cerca de lo que crees. Explora destinos locales o regionales que te permiten ahorrar en transporte y hospedaje. Descubrirás joyas ocultas en tu propia área que quizás nunca hayas considerado. Con un poco de creatividad y planificación, es posible disfrutar de unas vacaciones inolvidables sin gastar una fortuna. Recuerda, el ahorro es el primer paso hacia la libertad financiera. Así que comienza el mismo y no olvides suscribirte para más consejos financieros útiles. Este video es posible gracias al apoyo de Wells Fargo.